Han picado. Nueve veces. Nueve veces. La novia del hermano del novio de la hermana de mi mejor amiga se lo ha ido decir a un tío que conoce a ese chaval que sale con una chica que vio a ferrer y desmayarse anoche en el 31 Sabores. ¿Qué es foca? Desde que le conozco todo le ha salido bien. Matthew Broderick solo necesitaba un buen coche, una rubia y un amigo para hacer... No, no, no. Todo en un día. La cuestión no es lo que vamos a hacer, sino lo que vamos a dejar de hacer. Todo en un día. La vida pasa muy deprisa. Mañana a las 6 y 10 de la tarde en Teredin.